Hola amigos mi nombre es Giancarlo hoy vamos a dibujar al pájaro humeran de los Angry Birds los demás pájaros de los Angry Birds aquí abajo les voy a dejar los links entonces voy a comenzar dibujando un círculo que va a ser el ojo y el punto aquí como las pestañas o cejas de nuestro pájaro lo voy a pintar listo voy a continuar con su cuerpo cierro aquí voy a dibujar su cola así haciendo cinco cinco puntas voy a dibujar su pico entonces trazo una línea y comienzo a dibujar la parte de abajo aquí cierro y voy a dibujar la parte de arriba listo voy a dibujar el contorno de su pico de nuestro pájaro humeran de aquí cerramos voy a dibujar la parte de arriba de su cabeza y voy a hacer estos tres como cuadrados listo voy a pintarlos amigos no olviden suscribirse en mi canal ahí pueden encontrar los demás personajes de Angry Birds o otros personajes de sus series animadas si no los encuentran pueden dejarlo acá abajo yo con gusto los dibujaré espero que les haya gustado darle like si les gustó si no pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo hacer sus sugerencias pueden seguirme en mis redes sociales en Facebook aparezco como Icaro Raya Bajar en Instagram Icaro Raya Bajar no es más amigos espero que les haya gustado como les digo nos vemos en un próximo video y hasta luego